Al mismo tiempo, en Portugal, se comprueba cómo realmente esta ropa falsificada es tan buena que pasa por material auténtico y se vende en tiendas. ¿Atención que mi cara no va a ficar en el piso? No. Vale. ¿Cómo ves la calidad? Hostia. Es difícil, ¿no? Hostia. Hostia. Aquí, en Portugal, tenemos dos crímenes. Aquí puede ser aportado, que es contra la facción. Y la fraude, que es vender un producto que no es original... Por un precio elevado. Por un precio elevado, como si fuera original. Es como una estafa en España. Sí, sí. Es igual. Tienes diferentes grados de falsificación. Esta, claro que es muy, muy, muy próxima del original. Esto es hecho ahí, que se copiado. Es el número este, ¿no? Sí, pero que es copiado ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tienda, ¿váis a seguir trabajando? Es una tienda que solo tuviese productos, todo contrafeitos. Cerrado. Se ha cerrado. Pero como hay... Productos originarios. Entonces ya no podes... No podemos. Sí, sí. También trabaja de forma legal. Claro. Claro. Sí.